¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft. Y bueno, 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 bueno. Vengo de la mina. Mentira, no vengo de la mina. Pero bueno, vosotros pensáis que vengo de la mina y voy a guardar todas mis cosas en mi sala de los cofres. Y de repente... ¡Oh no! Me han robado. Maldita sea. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque... ¡Tachán! Aquí tengo mi habitación secreta debajo de las escaleras. Vale. ¿Cómo se construye una habitación secreta debajo de las escaleras? Pues, aunque veáis eso muy grande, realmente es muy sencillo. Todo eso más que nada es decoración para que no se vea. Así que nada, vamos a empezar. Lo primero necesitamos pistones pegajosas. Ahora, colocamos uno aquí y otro encima. Y ahora colocamos uno ahí. ¿Vale? Este va a ser el comienzo de nuestra escalera. Ahora, colocamos, si queremos, veis colocando ya... Escalera. Vale. Y nos lo quitamos ya. Vale. Una escalera ahí y otra escalera ahí. ¿Vale? A partir de aquí es por donde va a subir la escalera. Vale. Hecho esto. Colocamos. Ahora, en forma de tablero de ajedrez. ¿Vale? Una ahí. Otro aquí. Otro ahí. Ese fuera. ¿Vale? Como si fuera un ajedrez. Otro ahí. Otro ahí. Ese ahí. Ese ahí. Ese ahí. Este aquí. Y este aquí. ¿Vale? ¿Veis la forma un poco de tablero de ajedrez? Y ahora hacemos lo siguiente. Colocamos un repetidor. Aquí. Aquí. Y aquí. Pero, el de aquí lo ponemos a 3-stick. ¿De acuerdo? Colocamos un polvo de resta aquí abajo. Y listo. Ahora. Colocamos uno ahí. Y otro aquí. Vamos a alargar esto un poquito. Colocamos ahí. Ahí. Y ahí. Vale. Si ahora colocásemos esto. Funcionaría entre camillas. ¿Veis? Se estira. Pero. Si le damos a desactivar. Este baja demasiado rápido. Y no es capaz de bajar esa escalera. ¿Veis? Suba al máximo. Pero cuando baja. No la engancha. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vale. Vamos a utilizar un truco. El truco consiste en lo siguiente. Nos vamos al resto. Y necesitamos. Un hopper. Anda mira. Si ya lo tenía. Vale. Un hopper y un dropper. Y hacemos lo siguiente. Colocamos. Un dropper. Mirando hacia arriba. ¿De acuerdo? Y ahora justo encima. Bien. Interesante. Ahí está. Eso. Y ahora colocamos al lado. Una antorcha de resto. Abrimos esto. Y colocamos dentro. Un objeto cualquiera. El que más rabia os dé. Esto. Bajará ahí abajo. Y ahora lo que tenemos que hacer. Es lo siguiente. Colocamos. Un comparador. Aquí. Y un bloque. Acá. ¿Vale? Listo. Vamos a probarlo ahora. Se estira. ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Esto lo que hace es. Tic, tic. Y activa eso de nuevo. ¿De acuerdo? Se estira. Y se baja. Y lo vuelve a bajar. Ahora ya solo necesitaríamos. Bueno. Cerrar. Esto sería nuestro suelo. ¿Vale? Esto sería el suelo. Esto de aquí lo podemos tapar. Esto de aquí lo podemos tapar. ¿De acuerdo? Esto lo podemos tapar. Eso también. ¿Eh? Esto también. Esto también. Bueno. Esto ya lo dejáis a vuestro gusto. ¿Vale? Y ahora lo único que necesitamos es. Esta corriente de aquí. Que está aquí. Nos la traemos aquí. Allá. A donde vosotros. Os apetezca. Que suba la corriente. ¿De acuerdo? Eso ya lo decidís vosotros. Donde queréis. Más o menos. Podéis hacerlo más o menos oculto. Por ejemplo. Podéis hacer. Yo lo que hago es que pongo un inverter. Y luego llego la señal. Ahí está. Entonces esto se queda. Sí. No. Mal, 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 mal. Esto está mal puesto. Eso debería ir. Ah. Hola. Muy buena. No. 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 Ahora. ¿Vale? Esto iría ahí. Esto iría aquí abajo. ¿Vale? Esto ya más o menos. Ya os digo. Esto ya es. Colocar a vuestro gusto. Esto es más o menos colocado. Y ya. En el bloque en el que pongáis la antorcha. Pues desactiváis. Y entráis. ¿Vale? Esto ya lo cerréis vosotros. Como ya buenamente podéis. Por ejemplo. Podéis cerrarlo ahí. Ahí. Aquí. Ahí ponéis el tejete. Y cuando este se cerra. Ahí va. La. El resto de escaleras. ¿Vale? Y ya podéis hacerlas todo lo alto que tú vosotros queráis. O listo. Ya os digo. Lo único. Eso. Que. El que traigáis para acá. Eh. La. 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 La tenéis que colocar en eso. Pero bueno. Yo os digo. Yo lo he hecho aquí. Por ejemplo. ¿Ves? Lo he hecho en esta de aquí. Que tiene la esa. Simplemente es colocarlo. Y va para allá. Así que nada. Con puerta secreta debajo de una escalera. Espero que hayáis gustado. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.